Lisa Ann Esta mujer es una modelo, actriz, directora y creadora de contenido. Nacida el 9 de mayo de 1972 en Easton, Pensilvania. En 1993 inició su carrera como actriz, pero la abandonó en 1997, debido a la corriente de casos de VIH que afectó a la industria en aquellos años. Después de esto Lisa decidió instalarse y dedicarse completamente a su matrimonio y a sus nuevos negocios. En 2006 confirma su regreso como actriz realizando su primer película en febrero de ese mismo año. Siendo Lisa catalogada como una de las mejores actrices anunciaría su retiro en 2014, aunque en 2018 regresaría nuevamente. Su popularidad y entrega la han hecho ganar diferentes premios y nominaciones a lo largo de su carrera, pronunciándose así en los mejores ranquis de dicho negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!